hola a todos bienvenidos a mi canal y hoy les tengo un vídeo de que tengo en mi iphone y yo tengo un iphone 6s en rosa dorado tiene 128 de gigas y está desbloqueado que se refiere que no puedo usar con cualquier compañía aquí y pues seguramente en otros lados que en otros países y la protección de pantalla de que tengo aquí es de la walmart la de atrás de esta carcasa es de la ross no la ross no de la de five below que es una tienda de eeuu y aquí está la manzanita este es una foto que printe de hecho auditores de assassin creed y lo hice como calcomanía y lo puse dentro de la carcasa por eso me gusta las carcasas transparentes aquí tiene la cámara el micrófono y el flash abajo tiene para poner los audífonos el micrófono el cargar y el speaker de este lado tiene para quitar el volumen y los volúmenes del otro lado tiene el botón de prender y para poner el sim enfrente tiene la cámara el flash enfrente el speaker y el botón de la gente prender y de casa y cuando le puchas esta es mi portada de de del bloquear y es namjoon de pts y esta foto es de black swan o cisne negro que es una una nueva canción y no la he visto esta cosita aquí es a sasaf touch y es cuando no me sirva este ese sirve aquí puedes sacar fotos puedes hablar con siri bloquear el celular y ponerle mute y ahora si me acerco más acá arriba tiene el cuantas barras de compañía tengo bus mi compañía el icono de wifi la hora y tiempo la hora y la fecha y el día el icono de de bloquear de bloquear cuánto porcentaje de batería tengo y el cono de batería y el cono de que no se da vuelta mi celular y ahora de este lado tengo la cámara como pueden ver y si nos vamos de este lado hay más información como llamadas importantes y todo eso y le puedes poner tu password pero yo tengo la huella y mi pantalla de aquí es namjoon también de black swan con las alas y él es mi bias él es el que me encanta del grupo mi segundo es yungi o minyungi o shuga y acá abajo tengo todas las aplicaciones aquí no tengo ninguna porque pues no me no quiero aquí están todas y son cuatro folders el primer folder son mis redes sociales tengo instagram facebook youtube noon light que es para salvar para si te sientes sola o te están siguiendo le puchas y tanto que le puchas le mandas señal a la policía y van contigo chrome que es la aplicación de internet que uso no uso safari tiktok que tuve que hacer una nueva porque si no se me borran todos los borradores que tengo en mi tiktok google duo que es donde llamo a mi familia porque ellos no traen iphone messenger que es de facebook que es privado hulu para ver family guy cleveland show american dad y todos esos shows que me encantan a mí youtube studio que es para youtubers esos de médico amino que es para los cosplayers hay muchísimas comunidades ahí mi página es de facebook y twitter y mi instagram son yo tengo tres instagrams planner addicted kpop y aiko este es ese no es mío a mí me encantan las cosas bolivud aquí yo ando viendo los vestidos pero ese no es mi instagram mi instagram son esos este es de mi cosplay tengo un montón de cosplays aquí como de assassin creed ojalá que no me echen copyright ojalá que no me echen copyright tengo como tengo como muchos de kpop tengo jimmy tengo ese es el que me gusta sugar y dragon y tengo mis propios personajes igual y mi último es este el de planners porque yo si tengo planners y no sé dónde tengo mi plan oh esta acá abajo este es mi planner y si quieren ver lo que tengo en mi planner voy a dejarles mi youtube abajo aquí y si este planner me encanta es el mini y tengo muchas fotos como la foto de el planner que le hice a mi madre el ticket de cuando fui a ver a roberto carlos estaba dando rosas y a mí me dio una y todavía la tengo después tengo tiktok que como dije yo no tengo mi tiktok este no es mi tiktok no sé quién sea esa persona este es mi tiktok si se puede poner ahí estás si conocen todos los personajes de los que estoy haciendo aquí pongan en el box teo 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 ¡Vamos a Moderar! Teo Me teo teo me ¡Gracias! 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 Aquí está yo con cine cosplay y con cosplay Inuyasha, claro. Acá hay más cosplays. Está Pikachu, Inuyasha, Assassin's Creed, Sasuke Uchiha, Kaneki Ken, y Seal Phantom. Y este es Pakugo de My Hero Academia. Aquí está mi TikTok, si le ponen el celular se ve y me pueden seguir. Y mi otra página, se me voy a enseñarles. Mi otra paginita, si se quiere poner, ¿no? Ahí está. Esta es Leiva Photography, a mí me encanta la fotografía. Tengo esta de religión, la virgencita de estatuas. Tengo naturaleza, árboles, le saco, le saco a flores, zapatos y carros. Ahí me pueden seguir si quieren. Yo nunca me pongo mucho a Twitter. Nada más me puse ayer porque me di cuenta que la voz de mi favorito assassin del juego estaba en un choque y le puse que ojalá que se sienta bien y todo. Porque todos no se preocuparon de él, nada más querían la atención de él. Aquí estoy yo, aquí estoy yo, de Inuyasha es la foto que yo hice. Aquí son más links o enlajes. Musical.ly es TikTok. Esta es Animo. Este es TVN Art que todavía no lo he hecho. Hoy ni me sé cuál es. Ahora el próximo folder porque llevamos tres. El próximo es este de cámaras. Tengo cámara, filmórago que es lo que uso para los videos. Snow que es como Snapchat pero tiene filtros más bonitos. Fotos que casi nada más tengo puras fotos de Namjoon y anime. Snapchat. Kuru Shorts que es un juego de fotografía. Pixar que es donde hago los colajes. Unfold que son para hacer las fotos como de antes de Polaroid de las chiquitas. Fuji Film Kiosk que es para pintar las fotos. Pump Up es para ejercicio. Coco Story y Coco Talk es Instagram pero de Corea. Y este es como Messenger para Corea. Top Smash es lo que están haciendo como TikTok. No sé si lo quiero usar. Estoy pensando no. Pip Camera para lindos efectos. Canon Connect se refiere que tengo una cámara con wifi. ¿Puedo sacar fotos de aquí? No. Puedo sacar fotos de la cámara y mandármelas a mi celular contra Google. Si tengo wifi. Y Tumblr. No sé si quiera volver a hacer una cuenta. Este es mi Snapchat. Si quieren seguirme pongan. Nada más pongan el celular aquí. Y me siguen automáticamente. Va a cambiar mi foto porque me voy a pintar el pelo de morado. Lo tenía rosa y bien bonito. Acá tengo mi historia. Tengo. Me encanta como bailan. Ay mira el guapo de Daddy aquí. Está bien guapo. Está muy. Tiene carita de bebé. La quiero apachurrar su carita. Está bien hermoso. Vamos a ver. Esta canción me dio gusto que la cantó él. Ay. Tengo fotos mías feas. Pero sí. Ay. Ojalá que. Darían que no me ponga. Un copyright. Porque a mí me encanta su música. Era. Soy fanática desde chiquita. Desde la canción de Gasolina. Y el próximo folder son tiendas. Que tengo. Tengo. La tienda de manzana. O App Store. Que es como Google Play. Tengo Amazon. Tengo la. Cartera. Que ni la uso. Starbucks. Y Subway. Es para comer. Y café. A mí me encantan estos dos restaurantes. Esta es una buena. Aplicación. Por ejemplo. Si decimos que algo cuesta 40 dólares. Y tiene un descuento de 50 por ciento. Te va a costar 20. Si te cuesta 75. Te va a costar 10. Y si te cuesta. Si tiene 90 por ciento. Es 4 dólares. Pero está bien esa. A mí me encanta esa aplicación. Mis dos bancos. GameStop. Porque a mí me encantan los videojuegos. Si quieren ver lo que tengo en mi. Nintendo Switch. Déjenme un comentario abajo también. Lo voy a hacer. Tengo Little Caesars. Que es de pizzas. Pero eso casi siempre mi familia lo agarra. Cuando es. Eventos especiales. Ventra. Es para subirme a autobuses y trenes. Vipon. Son para agarrar descuentos en cosas en Amazon. Con un código que te dan. Usps. Es el correo. De Estados Unidos. Y ahí es donde checo. Si vienen mis cosas. Y el último folder. Está. Mezclado. Tengo. En la. Ajustes. Tengo. El teléfono. FaceTime. Que es para. Los únicos que tienen iPhone. Y iMessages. Igual que es para ellos. Pero también puedo mandarle a los que no tienen. iPhones. El reloj es para los que. Tengo un montón de reloj. Tengo. Uno de India. Tengo de Tokio. Tengo de Corea. Y tengo de México. Yo soy mexicana. Tengo ese. Tengo Seoul. Porque es de Corea. Para ver los videos. Cuando lo suben. Tokio. Porque soy. Japones. Mita japonesa. Mumbai. Es de India. Porque la novia. La esposa de mi hermano. Está allá. Y siempre checo. Que hora es allá. Notas. No la uso tanto. Contactos. Es privado. El calendario. Es. Tengo un montón de información ahí. Como. Cuando me viene la regla. Cuando tengo. Eventos especiales. Recreatorios. Es nada más. Hago listas de cosas. Que quiero ver. Como. Hay muchísimas películas. Aquí de Bollywood. Que ya he visto. Como. Por ejemplo. Esta ya la vi. Esta no. Esta no. Esta ya la vi. No. Esta ya la vi. Hay. Ah. Ah. Rawan. Esta ya la vi. También. Y. Esta ya la vi. También. Y. Eso se refiere. Que ella. Eso se refiere. Que. Me faltan. Todavía. Muchísimas. Más. Para ver. Y. En la próxima. Página. Tengo. Salud. Que. Se refiere. Cuánto. Tienes. Tienes. Y. Y. Tienes. En el celular. Files. Son. Lo que. Cosas. Que tienes. En el celular. Encuentra. Mi iPhone. Que es. Muy. Útil. Cuando. No. 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 Un juego. Crucigrama. Que me encanta. Este. De Texnao. Es. Para cuando. No. Tengo. Celular. Mando. Mensajes. Ahí. Y. Puedo. Hablar. Tengo. Con. El. 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 Para poner reviews De como Si te gusto un restaurante o no Meramoji es una aplicación Que he usado para la escuela Puedes escribir y todo con el Tower Ace Assassin's Creed Es de Assassin's Creed La canción es igualita Que el juego Ahí está el chaparrito Y le tienes que atinar Yo no estoy viendo el celular Le estoy viendo nada más Con el que estoy grabando Ahí está Y se da su caída famosa Y puede caer en agua O ahí El próximo juego No lo he usado aquí Pero lo he estado jugando en mi Android bien viejito Y este Sword 3D Es un juego bien A mi me gusta Juega con tu mente porque tienes que Arreglarlos Estoy en nivel 60 Y nada más tienes que hacer esto Una de las pelotitas Me deben de ir Como ahí está lo amarillo Aquí está lo rojo El verde Mueves este Ahí estás Ahí estás Y a mi me encanta muchísimo este juego Porque Te ayuda con la mente Te ayuda con la mente Tienes que ponerlos en el mismo Con el mismo color Como por ejemplo Estos van aquí juntitos Este puede ir ahí Este puede irse para acá también Y este se puede ir aquí también Y ahora todos los rositas se van aquí Ahí estás Ahora esos verdecitos Van ahí Quitas todos los demás Los que no van ahí Y los pones aquí Es muy divertido ese juego Ese juego me encanta Creo que lo vi como un comercial Esa no va ahí Lo vi en un comercial Y a mi me encantan Juegos de estrategia Porque Te ayuda a tu mente Te ayuda a tu mente Para que Es un juego bien padre A mi me encanta Y A mi me encanta jugarlo Siempre estoy así Yo siempre Mi madre se enoja Porque siempre estoy en el celular Pero ella piensa Que estoy siempre En cosas que no Son buenas Como internet Cosas así Oh Esa tiene que ir aquí No pero a mi me encanta Este juego Uff Si me equivoco Pero si Ahí estás Y me falta Métete ahí Méteme aquí Aquí No al revés No al revés No al revés Como dije No estoy viendo el celular Debajo Estoy viendo Con el celular Con el que estoy grabando Por eso se ve medio Medio El Video Perdón Y ahora Ok Ni me fijé ahí Y ya No al revés Y cuando ganas Al revés No al revés Ahí estás Pero cuando le puchas Otra vez O continúan Hay muchísimos Comerciales Y eso Que no me cae bien Tengo estos juegos Que es de Homers Mis Benz Favoritas Unity Es el que hizo Assassin's Creed Esto es de Manejar Y a mí me encantan Esos juegos Y Benz Es para Hablar con personas De cómo te sientes Y todo eso Pues son las únicas Aplicaciones Que tengo En mis celulares Si les ha gustado Denme un me gusta Síganme en mis redes sociales Que las voy a poner Por aquí Y si tienen Recomendaciones De aplicaciones Para que yo vea Déjenlas también En los comentarios Todo lo que Las aplicaciones Que tenga Los voy a poner Abajo Incluyendo Donde agarren La protección O la carcasa Y la protección De frente Igual Pues sí Gracias por ver Y que tengan Un buen día Adiós